Casi los 3 millones de Córdobas invierte la Alcaldía de Managua en el mejoramiento vial mediante la construcción de canaleta de 90 metros de longitud por 9 metros de ancho en el barrio Yordino Andrades, beneficiando a más de 1.200 familias. Este proyecto en invierno, cuando está lloviendo, las familias ni siquiera pueden salir de sus casas. Además de que se les pete el agua dentro de las casas, tienen que esperar que bajen las corrientes para poder salir, lo cual se constituye un riesgo agravado. Y es precisamente por ello que desarrollamos todos los años proyectos de esta naturaleza. Esta obra disminuye los sitios vulnerables y las familias que están expuestas a sitios vulnerables. Hemos empezado recién esta misma semana la evaluación de cada uno de los puntos, así que esperamos que también en unos 60, 70 días podamos tener el informe del año 2021. Doña Maximina Núñez, quien tiene 11 años de habitar en este barrio, considera que el diseño de la obra representa un riesgo para los niños. Ayer una niña estaba parada aquí, viendo para allá, y esto que no está todavía el cauce lleno. No, prácticamente los están dejando un cauce, ¿verdad? Entonces nosotros pedíamos que mejor los rellenaran. Pero dice él, pues, de que no es posible porque ya está el proyecto que está. Pero después todo está bien. Pero si esto va enrejado, ¿qué peligro puede representar? Pues a él, usted es un niño. En este barandal, ¿qué es lo que va a hacer el chaval? Subirse aquí para estar viendo allá. Se suelta. Se lo lleva a parar a la playa. Simplemente. ¿A quién le plantearon esta situación? Al ingeniero, a Fidel Moreno. Pero ahorita me acaba de decir él, pues, a mí, de que esto tenga el proyecto y no se puede estar manjado. Que aquí va a quedar. El proyecto que se espera culmine en unos 60 días, eliminará un punto vulnerable en la capital. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.